Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Slish Villachica nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Sandinistas introducen nueva reforma electoral a seis meses de los comicios municipales. Régimen cancelará otras 25 ONGs, incluida feministas y una vinculada a la UCA. En el pulso, familiares de presos políticos de El Chipote lanzan alerta por la salud de los encarcelados. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes, 3 de mayo de 2022. Las 5 del día, las noticias más importantes. A seis meses de los comicios municipales, los diputados sandinistas presentaron una nueva reforma a la Ley 331 para limitar el periodo de campaña electoral, estableciendo 30 días para las elecciones generales y 20 para las regionales y municipales. Los funcionarios de Daniel Ortega y Rosario Murillo también buscan ampliar la cantidad de electores en una junta receptora de votos, pasando de 400 a 600 permitidos en cada JRB. El régimen también les exigirá a los partidos políticos que, en un lapso de 15 días, presenten sus propuestas para la conformación de los consejos electorales departamentales o regionales. De lo contrario, el Consejo Supremo Electoral los nombrará de oficio. La Asamblea Nacional, coludida con el Ministerio de Gobernación, prepara la cancelación de otras 25 organizaciones sin fines de lucro, las que señala de incumplir las leyes al no reportar sus estados financieros en el tiempo establecido. Entre las ONGs que el régimen les cancelará la personalidad jurídica, se encuentran el Instituto Histórico Centroamericano, impulsada por los jesuitas de la Universidad Centroamericana, así como la Asociación Movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense o Resistencia Nicaragüense, ligada a los contras. También ilegalizará al Movimiento de Mujeres de Chinandega y la Asociación de Comisiones por la Paz de los Derechos Humanos. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, denunciará al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la IX Cumbre de las Américas, que se realizará en los Estados Unidos en junio. La organización opositora detalló que se abocará a los organismos internacionales de derechos humanos, a fin de que programen visitas a Nicaragua y constaten la situación de las personas presas políticas. Escuchemos parte del comunicado. Denunciamos las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes a las que son sometidas las personas presas políticas. El régimen Ortega-Murillo pone en peligro sus vidas y es urgente que sean liberados a lo inmediato para evitar otra muerte, como sucedió en el caso del general en retiro Hugo Torres Jiménez el pasado 11 de febrero del año 2022. Su muerte aún sigue impune y no se han esclarecido las circunstancias en las que ocurrió. Los periodistas nicaragüenses continúan sufriendo persecución, amenazas, censuras, exproviación de medios de comunicación, desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones desde la brutal represión de 2018, denunció el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. En ocasión al Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización indicó que el régimen pretende silenciar a la sociedad mediante abusos y leyes represivas. Por su parte, la organización Reporteros Sin Fronteras ubicó a Nicaragua en el puesto 160 de 180 países del mundo donde los periodistas viven una situación muy grave. El régimen de Daniel Ortega otorgó la nacionalidad nicaragüense a dos rusos que elaboran en el Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mekchnikov ubicado en Managua. Los nuevos nacionalizados son el abogado Sergey Vitalovich Isers y la relacionista internacional María Vladimirovna Velosova, a quienes se les otorgó el derecho por trabajar en la planta rusa construida en Nicaragua y por su permanencia continua en el territorio nacional, cuyo periodo no fue precisado por migración. A la fecha, la dictadura les ha regalado la nacionalidad a cuatro colaboradores de la empresa. A su vez, la Asamblea Nacional aprobó este martes la exoneración de visas para los diplomáticos de China, país con el que restableció relaciones en diciembre pasado. Familiares de los presos políticos que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Nuevo Chipote, en Managua, lanzaron un SOS por el rápido deterioro en la salud de los encarcelados. Los reos fueron vistos por séptima ocasión entre el 28 y el 30 de abril. María Consuelo Céspedes, esposa del ex administrador de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez, de 55 años, dijo a artículo 66 que su esposo ahora solo es un esqueleto. Escuchemos la entrevista otorgada al periodista Noel Miranda. Él estaba súper delgado, súper delgado. Estuvo enfermo una semana con infección en el oído. El médico solo le dio antibióticos y pues gracias a ellos una semana se curó. Pues mira, el espíritu es tan fuerte. Están orando porque dicen que ellos quieren salir de ahí. Le han restringido muchas cosas. El agua y la bebida que nosotros le llevamos, solamente se le entregan por las tardes. ¿Cuántas botellas le entregan por la tarde? ¿Las dos o solo una? Es que mira, yo voy en la mañana y el mediodía. Entonces dicen que todo se le entregan hasta después de las 3 de la tarde. Lo siguen sacando a interrogatorios. Le siguen penumbra. Él le ha estado siempre, siempre en penumbra. No le incienden las luces. Lo sacaron nada más 10 minutos una vez a la semana. Ahorita le han restringido la salida. Antes le estaban dando una hora. Ahora le dan 10 minutos. Igual a nosotras, ahorita la entrada de nosotras fue, la revisión fue corregulante, degradante. Siempre han habido requisas de nosotras, pero un poco más, digamos, humana, decente. El palpeo, la revisión de que no metiéramos nada, está bien, pero nos cambiaron a la... Bueno, siempre nos cambia. Todo siempre es nuevo en cada visita, pero esta última fue salvaje. Fue sin escrúpulos, fue sin... Miras cómo nos toquetearon. Todo, metieron la mano, todo. ¿Hubo insultos? ¿Hubo insultos por parte de la autoridad? No, no con BIO, pero sí me di cuenta que con otras, con otras personas. Porque otras, otras rechamaron, pues, que porque tanto uso. Entonces, este, la muchacha se salió y le dijo, mire, capitán, no se quieren dejar tocar. Entonces, dice, bueno, si no se tocan, no hay entrada. Y igual después le sentenciaron, mire, si te vuelves a hacer esto en la próxima, no la dejamos entrar. Entonces, pues, mejor uno se queda callado. Yo sé que esto es complicado de hablarlo, pero en su caso, no sé, pero en los demás casos, ¿supo de que si la desnudan o solamente... Sí, miras, a mi hija le hicieron que se quitaran la blusa y se bajara el pantalón. Y la igual, la tocaron toda. ¿Su hija es mayor de edad? Sí, tiene 27 años. Mira, a mí no me bajaron el pantalón porque se me pegó el zíper. Porque me dice, bajes el pantalón, pero antes, le digo, ¿sabes el mismo nervio y todo? Se pegó el zíper, entonces, ah, bueno, pues, solo abra las piernas y mamá, mamá, mamá. Ya lo toquetearon a vos. Pero bueno, otra señora me di cuenta que sí, la desvirtieron. Porque la señora le dijo, ¿sabes qué? En vez de que me toque, mejor me desnudo. Doña Consuelo, ¿cuánto tiempo duró la visita? Dos horas. ¿Cuánto pesa Don Walter actualmente? Usted me dice que está más delgado. Mira, ya no los están pesando. Ya no los llevan a enfermería. Porque seguro, como siempre, siempre, y en cada visita, creo que todas hacemos lo mismo, es preguntarle su peso. Porque cada vez yo los miro más flaquitos. Ahorita pesa menos de 150 libras. La vez pasada pesaba 150 y todo, me dijo. Y ahorita estaba menos. ¿Cómo le dio su rostro a él? ¿Su rostro o su semblante? ¿Me lo puede describir? No está pálido, está demacrado. Andaba, oiga, todavía andaba peludo, el pelo alto, pero me decía, ha sido ando bien. Pero sí, bastante descaído de ánimo. Dicen que le bajaron la ración de comida. Y nosotros lo único que le damos es bebida. Dos litros de agua y dos litros de jugo. ¿Él está enfermo? ¿Con cuál te lo comenta? ¿Él está enfermo? No. Estuvo, ¿no? Estuvo con infección solamente. Estuvo con la infección en el oído. Sí, que bueno, que le dice infección. Imagínate que vos lo tienen hongo. Entonces yo no sé si él en realidad tiene hongo. ¿Con quién va parte Zelda? Él está con Félix Maraneado. Usted me dice que él está fuerte de ánimo. A pesar de todas las situaciones que pasan, ¿no? Sí. Ahí. A pesar de ti. ¿No son torturados? Sí. Bueno, ya es una tortura. Pero físicamente. Correcto. ¿Físicamente? No. La sacada esa a interrogatoria. Pero él dice, no, no importa. Porque por lo menos lo saca. Solo Isabel lo saca. Porque yo le reclamo. Le digo, reclamada. Le digo, ¿qué te tiene que estar rotando si ya estás condenado? Por lo menos salgo. ¿A cuánto año lo condenaron a él? A 13, creo. A 13. Trece años. Sí, a 13. Y hablando del temblor, ¿qué le dijo él? No, ni lo sacaron. No. No lo sacaron. Ni lo llegaron a ver siquiera. ¿Y no exigieron? ¿No tocaron los portones? ¿Cómo no? Este, está deteriorándose cada vez más rápido. Cada visita son 5 a 8 libras menos. Cada visita. Ahorita pesan menos de 150. Cuando él era un hombre hermoso, grande y ahora... Sí, me consta. Yo lo logré ver. Es que le no. Y, a ver, ¿usted qué exige? No, bueno, la libertad es absoluta. Y yo si no, pues mientras viene la libertad, que si me lo dan casa por cárcel. Una mejor atención médica, mejor alimentación y la introducción de la Biblia. Que por lo menos con eso se distraían. Mira, nosotros pensábamos que terminando ya todos los juicios, ellos ya iban a buscar, iban a decidir qué iban a hacer con ellos. Pero como todavía no está a lectura de estos dos últimos, entonces no sabemos. Bueno, pues estamos esperando la lectura. Y a partir de la lectura a ver qué van a hacer. Durante una conferencia virtual, los familiares denunciaron que seis personas continúan en celdas de castigo. Escuchemos las palabras de Ana Lucía Álvarez, hermana de la dirigente política Tamara Dávila, Ramón Mendoza, hermano del cronista deportivo Miguel Mendoza, y Victoria Cárdenas, esposa del ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro. De facto, la Dirección de Auxilio Judicial está funcionando como una especie de cárcel de máxima seguridad. Es decir, prácticamente todos, o si no todos nuestros familiares que están en la Dirección de Auxilio Judicial están en una suerte de celdas de castigo, ¿no? Es decir, están incomunicados por largos periodos de tiempo, están impedidos de comunicarse, de gestimular para poder comunicarse con las personas que están a su alrededor. Hay personas en celdas selladas de 2x2, hay personas en aislamiento, ¿verdad? Hay personas que ni siquiera abusan, que solamente pueden ver en una rendija. Es decir, Auxilio Judicial está funcionando de facto de esa manera. Adicionalmente, hay decenas de personas en la Modelo, ¿verdad? En la cárcel, la Modelo es la dirección de máxima seguridad que llevan años. Algunas personas hasta 10 años, ¿verdad? En estas condiciones y también en los sistemas penitenciarios de los departamentos hay personas en celdas de castigo, en celdas de alicamiento. Es decir, el régimen utiliza, digamos, de forma discrecional, de forma arbitraria, de forma ilegal, esta práctica como una forma de estructura para someter a las personas presas políticas para desgastarles emocionalmente, para desgastar su cuerpo y para callar su voz. En el caso de mi hermano, que es del doctor, desde el inicio de estado en la de castigo no ha cambiado en ningún momento y nosotros realmente no sabíamos que la misma cárcel tiene doble verja. Y hasta ahora, es que nos dimos cuenta, fue a partir del dolor que se dio hace algunos días, que es el más fuerte que dice el terreno de 62. Entonces, en ese momento, según nos dice Miguel, estaban desesperados. Desesperados gritaban que no hay un protocolo de emergencia para esta situación. Y en celdas de castigo, con doble verja, pues imagínense cómo estaría en este caso Miguel y todos los que están en esa misma situación. Estamos haciendo un llamado, un SOS, por la salud física y emocional de nuestros familiares. Ya son en la mayoría más de 330 días de estar secuestrados, de estar incomunicados por largos periodos, porque no están incomunicados siempre y las personas que están muy delicadas se pide que se trasladen a casa por cáncer, que no garantizan que van a estar mejor, que no se informan, que aún dentro de las viviendas no tienen el acceso a los médicos ni de las medicinas que necesitan. Pero aún así, cada día que pasan dentro de esas ceilas insalubres, nuestros familiares están sufriendo deterioro de su salud. Y los que no están enfermos, tememos que muy pronto comenzarán estas cosas, porque las condiciones se mantienen, todas las condiciones que han estado en el chipote se mantienen. Entonces, cada día, sus vidas corren peligrosos y ese es el llamado que queremos hacer. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. En las redes sociales se compartieron imágenes en las que aparecen al menos 50 migrantes nicaragüenses cruzando el río Bravo, haciendo uso de una cuerda para evitar ser arrastrados por las aguas. La situación ocurre tras la muerte del locutor Calixto Rojas, de 53 años, quien se ahogó en su intento por escapar de la crisis que vive el país bajo el régimen de Ortega. En lo que va del año, unos 24 nicaragüenses han perdido la vida en México, intentando llegar a Estados Unidos de manera irregular. Aquí termina el episodio de Ahora, de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.